Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y ahora ya no la vuelvo a ver Y ahora ya no la vuelvo a ver Y con el alma de mano a mi compadre Samuel Rancó Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado Y ha sido como la madre mía de Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes, de Gran Martín, Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes, de Gran Martín, Elías Oye, mi amor Y es ella como una canción Una canción que al viento sin lugar incompleta Y me duele, mi amor Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tu mano vacía Y me duele, mi amor 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 Llena de amor con tus manos vacías Marazuli, el barro lobo y llena de bollea Dijiste que te morías y yo me alejaba Que nadie pudo adorarte como este hombre Que lo que algún día sentimos no se acababa Que ibas a volver al lugar que te corresponde Dijiste que allá en tu pecho me había escondido Que nunca pudo borrarse ese sentimiento Porque alimentaste mi alma si ya me olvidó Porque jugaste de nuevo como hace tiempo No comprendo tu intención Porque alegra mi vivir me inventaste una ilusión Tú mintiendo y yo feliz engañando sin razón No era justo hacer morir a un corazón Ay no era justo hacer morir a un corazón Tú sin mí, yo sin ti, nada y poco se logró El amor que te di no tuvo ningún valor Otra piedra en el camino Otro mar que voy de rato Y si Dios cambio el destino Otro amor me está guardando Para mi primo, Félix Carrillo Y la gran María José Barranza Y ayer va contigo En nuestro querido Jodillo Espino Dijiste que habías tenido mil pretendientes Que ninguno te importaba Yo era tu vida Yo era tu vida Que me ibas a dar calor sin miedo a la gente ¿Cómo puedes ser tan cruel y abrirme otra herida? Dijiste que tu familia no quería verme Que quieren buscarte novio ¿Para qué me olvides? Porque querías demostrarme que eras valiente Si estás a gusto en tu cárcel Ni quien te mire Un amigo me contó Que insultaste hasta mi amor Cuando te iba a hablar de mí Tú no quisiste escuchar Hoy mi nombre te ofendió Tú estás loca Quien te entiende Yo me voy Tú estás loca Tú estás loca Quien te entiende Yo me voy Tú sin mí Yo sin ti Pongo y nada se logró El amor que te di No tuvo ningún valor Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambió el destino Otro amor me está guardando Y si Dios me tiene vivo Otro amor me está guardando Otro amor me está guardando Y si Dios me tiene vivo Tú estás loca Quien te entiende Yo me voy Ay tú estás loca Ay tú estás loca Quien te entiende Yo me voy Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambió el destino Otro amor me está guardando Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas Dejaron huellas que gran pesar Llegó el invierno Gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega la tierra Le das aliento Y la raza le florecerá Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia Mujas a flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Adriánita Daza Y que él y Johanna Las amiguitas lindas Oye, Luis Fernando Santos Muy conveniente es que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte Que ella te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerdo también fallaste Yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Contra la lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Pero no puedo decirte Lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello Que hubo entre los dos Pero no puedo decirte Lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello Que hubo entre los dos Pero no puedo decirte Lo que tanto anhelas Porque no hay razón Y ese pedazo de página linda Que escuchas callada Habla del beso primero Y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuanto quise y cuanto pudo romper Tú desde entre nosotros Solo quedamente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuanto si te llevas todo Te quise tanto como quieras Solo muy solo me voy a marchar Te voy a rejear tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Te voy a rejear tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi alma bonita Yo siempre seré triste Yo siempre Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye lo currido A mi feliz y lucho ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de irme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para oírla despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar que un amigo sincero de verdad Por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como en la bestia de elevar Contra el viento alto muy alto De aquí se trata como quiere cuantos Solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el ultimo poeta tambien morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi palina linda Lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya diomedes Para la linda Berenice Es muy tarde y nada ganas con llorar Destruiste el cielo aquel que te ofrecí Convertiste en un infierno nuestro nido Que despedazado el viento se llevó Y recibiendo golpes que la vida da Con mi terco corazón detrás de ti Con la frente muy en alto aunque abatido Trato de evitar nuestra separación Si no lo consigo Que decepción Tanto haber querido Ese fue mi error Pues cuando uno quiere Donde más le duele Lo hiere Si no lo consigo Que decepción Tanto haber querido Ese fue mi error Pues cuando uno quiere Donde más le duele Lo hiere Y el camino de la mar Tiene rosas Tiene espinas Y el camino de la mar Tiene rosas Tiene espinas Daniela Bacausla Con todo el corazón Llega Bacausla Con todo el corazón Tiene espinas Tiene espinas Si lo que grita tu llanto es la verdad Y si es cierto lo que yo en tus ojos vi Abriría por ti las puertas de mi alma Para que juntos volvamos a soñar Los malos momentos quedarían atrás Y aún nos queda mucha vida por vivir Dame un poco y yo doy todo lo que falta Para así lograr nuestra felicidad Si no lo consigo, qué decepción Tanto haber querido, ese fue mi error Pues cuando uno quiere, donde más le duele, lo hiere Si no lo consigo, qué decepción Tanto haber querido, ese fue mi error Pues cuando uno quiere, donde más le duele, lo hiere Sentimiento Doctor Darío Cabello Y el camino del amor Tiene rosas, tiene espinas Y el camino del amor Tiene rosas, tiene espinas Y el camino del amor Tiene rosas, tiene espinas Y el camino del amor Tiene rosas, tiene espinas Doctor Javi López Puro corazón Esas cejas que tú tienes Son, son las cejas más bonitas Y esa boca que tú tienes Y esa boca que tú tienes Es la boca más bonita Ese cuerpo que tú tienes Ay, mi querida muñequita Tu pecho es un manjar de frutas Tu ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre Donde mi alma llega y duerme Tranquila al compás de mi canción Canta mi corazón contento Lleno de sentimiento Lleno de sentimiento Para ver civiliana Y esa que yo llevo por dentro Que va en mi pensamiento Por donde quiera vaya Tu pecho es un manjar de frutas Tu ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre Donde mi alma llega y duerme Tranquila al compás de mi canción Con cariño Para Ricardo José Maya El hijo de la cacica Ese pelo que tú tienes Es, es el pelo más bonito Y si miro tus caderas Con las caderas más bonitas Cuando te veo caminar Mi amor Todo el cuerpo se me eriza Me provoca cantar Me provoca cantar y bailes Para verte bailar Y muevas tus caderas tan bonitas Me provoca cantar y bailes Para verte bailar Y muevas tus caderas tan bonitas Y muevas tus caderas tan bonitas Virgen Virgen del Carmen linda Solo te pido vida Te pido vida Pa' que esa mujer Esa Que en mi esperanza brilla Como la luz divina De un bello amanecer Tu pecho es un manjar De fruta Tu ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre Donde mi alma llega y duerme Tranquila al compás de mi canción Yo sé que nace el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Que no muere jamás Como el amor de madre se busca Y pienso organizarme pa' nunca Volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi pocha Que me inspira Entre rosas y flores ¿Quién diría Si tengo mil razones Para poder cantar? Y hoy serán dos corazones Y una vida Unidos para siempre Soltería Soltería Porque no me comprendes Que me besó el amor Y ahora vivo Tan solo pa' quererte Motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tu mirada Ya no me importa Ya no me importa nada Si ya te tengo aquí Aunque me grite la gente Que eres un indolente Que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Hay para adorarte más yo viviría Y si me quieres Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres Estás Aun porque me odias Y si me quieres estás, ¿y por qué me adoras? Si no me quieres estás, ¿aún por qué me odias? Sentimiento, a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos, secuencia orina Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico de la entrega total Ay, tanto me debí al destino, vida mía Que hoy doble me ha pagado con tu vida Ay, qué cosas de ese engaño, no sabría contestar Y en las reglas del amor nunca dividas Adicional no restes, multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal, causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena, no volveré a llorar Porque el amor siempre vence, he comprobado mil veces Si es solo vivir ya, y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando qué chévere sería Y si me quieres, ¿y por qué me adoras? Si no me quieres, ¿y por qué me odias? Y si me quieres, ¿y por qué me adoras? Si no me quieres, ¿y por qué me odias? Esa morena que me entusiasma cuando me mira Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupán Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupán Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un verso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón Yo te necesito, mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Como en la vida todo se acaba Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Para querernos mucho Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Quien sabe Dios ya me la venía Para que fueras mi buena estrella El día que nació El día que nació esa morena Yo quizá donde andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podía ser ella Yo te necesito 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 Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Que amor tan bonito Mi amor Es que yo te adoro Yo te quiero mucho Mi amor Es que yo te adoro Tú eres la esperanza de un hombre Que has sufrido mucho Por favor mi amor No me olvides Vamos a ti Ay mi vida El tierno cariño De Yuli y Cindy Para mi Lorraine No, no vayas a llorar Que eso no aliviará Un instante tu alma No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado Por ti Tú no ves que sin ti Ya no podría vivir Y de qué me ha valido Llevarte yo en mí Si al final me ha tocado Sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos Como un barco de papel Que echas a la creciente Y que no sabes qué hacer Me tienes en tus manos En tus manos mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Viendo que el tiempo Le quita tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque le niegas Vida a mi vida Dando una herida A mi corazón Tú que me diste contra el viento Correr Tú que me echaste a la batalla Al pelear Tú que me diste contra el viento Correr Tú que me echaste a la batalla Al pelear Tú que me hiciste tanto sueño Inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento Compadre Lucho Cárdenas E Ivana Yo no quiero ni pensar Que un día terminarás Muy triste y dolida Sé que me lastimará Cuando te ve a llorar Por salvar tu vida Sabes bien que los años Preguntan por ti Ya lo sé que también Preguntaron por mí Que mis pasos se cansan De ir y venir Y mi alma también De sufrir y sufrir Pero sigues jugando Con las cartas, mujer Las que tenías marcadas Tú lo sabes muy bien Porque solo has querido Vencer y vencer Bendita mi suerte ¿Qué más puedo hacer? Ahora me toca Parar el tiempo Que en una tarde No muera el sol Lo veo difícil Es imposible Será que así se va Mi ilusión Tú que me viste Contra el viento Correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me viste Contra el viento Correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Tanto sueño Inventar Ay, total ¿Para qué? ¿Y qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo Vivir? ¿Qué será De tu vida Sin mí? ¿Qué será ¿Y qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo Vivir? ¿Qué será De tu vida Sin mí? ¿Qué será ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? Que tú lo titularías, vivir celoso conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo, he sido lo mejor que has tenido Y con el mismo cariño le mando Al negro Costa y la Junta Y a Casimiro Garza Allá en San Juan El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario De ti he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamarán Entonces José también se puso celoso Y una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Virgen del Carmen Tene licencia señora Tene licencia Se está muriendo un amor Y tú no haces nada por él gritando Se está muriendo un amor Yo creo que lo que quieres es matarlo Se está muriendo un amor Y tú no haces nada por él gritando Se está muriendo un amor Yo creo que lo que quieres es matarlo Si te dejan presente lo que pasará con lo grande Si te vencen las pequeñas olas ¿Qué pasará en 20 estados? ¡Ja! Por eso grito muere tu amor Y con el tuyo mataste el mío Porque se salve el bendito Dios ¡Ay, en vos confío! Por eso grito muere tu amor Y con el tuyo mataste el mío Porque se salve el bendito Dios ¡Ay, en vos confío! Primo hermano Marcos Orozco ¡Qué sentimiento! Ay, mi vida Se está muriendo un amor No sé por qué tú quieres que se muerda Se está muriendo un amor Que busque la paz con la guerra Se está muriendo un amor No sé por qué tú quieres que se muerda Se está muriendo un amor Se está muriendo un amor Y con el tuyo mataste la paz con la guerra Perdiendo sedas de nuestras vidas En un mes de recuerdo Y en tu sonrisa te pone linda Se muere el sabor a fuego Por eso el grito muere tu amor, con el tuyo patas el mío, pa' que se salve el bendito Dios, nadie lo confío. Por eso el grito muere tu amor, con el tuyo patas el mío, pa' que se salve el bendito Dios, nadie lo confío. Por eso el grito muere tu amor, con el tuyo patas el mío, pa' que se salve el bendito Dios, nadie lo confío. Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción, su cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad. Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos, porque hoy con todito tus amigos, amanecemos. Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero, y estoy repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar, gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo, cuántas rosas blancas, ese día, también nacieron, ¿cuál sería el cura que le diría a tu padrino? Música El deber que ella tenía con su ahijada, que los diez mandamientos lo rezaban, desconociendo, que tú tenías quien te cuidara. Música Y que los compras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los compras feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Música Hasta el cargo que no me conociste. Música Hasta el cargo que ya yo fallecí, hice una foto que hasta tienes de mí, que es mala, que es mala, que es mala, que solo tengas un recuerdo de mí. Música 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 Olvida todo menos esto que te digo, que eres un hijo y ya no puedes arrancarlo, hasta los discos que te hice con tu olvido, ves por el mundo y lo recoges pa' borrarlo. Y si lo escucha en la emisora, apaga el radio, no vaya a hacerse caliente en tus oídos. Música Música Para nuestro amigo, Luis Fernando Santos, en Bogotá. Música Hasta el cargo que me fui de tu tierra, hasta el cargo en la nevada me perdí, hice un periódico recorte entre de mí, que es malo, que es malo. Música Hazte un trasplante para que no hagas más daño. Música 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 Te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estás amando. Música Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera, ya que lo importante del mundo la dueña, no más porque tiene lo que a mí me falta. Pero se olvida que todo no es la plata, que el mundo está lleno de cosas pasajeras, y ese fue su error y el orgullo la mata. Hay una riqueza más grande en la vida, hay una riqueza más grande en la vida, que la nobleza que nace del alma. Hay una riqueza más grande en la vida, hay una riqueza más grande en la vida, que la nobleza que nace del alma. Música Yo mucho la quiero y contentenme, mira, pero me resigno, soy buen perdedor. Música Para el genuino, hijo Alfredo Sierra, Alfredo López, y el médico del pueblo de Andrés. Usted piensa que yo, porque soy pobre no tengo derecho. Yo a sentir amor dentro de mi pecho, pero también tengo lo que a usted le falta. Un corazón lleno de doble sentimiento, es querendón, pero que va a entender eso. Si analizo y pienso, que nació sin alma. Vea que Dios tarda, pero nunca olvida. Vea que Dios tarda, pero nunca olvida. Rodándose miran las cosas más altas. Vea que Dios tarda, pero nunca olvida. Vea que Dios tarda, pero nunca olvida. Y rodándose miran las cosas más altas. Pueda ser, que un día cualquiera no esté arrepentida. Que busque flores y solo hay espina. En el preciado jardín del amor. Pueda ser, que no le toque buscarlo. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos con una canción. Cuando te veo pasar morena Y tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro Oye mi vida Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Aunque mi rastro no se nota Es muy sensible el sentimiento Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro ¿Cómo haré para aliviarme? Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Música Doctores Armando y Eduardo Avedondo Allá en el Valle Música Ya te conozco y me conoces Ya hace un año nos conocemos Ya te conozco y me conoces Ya hace un año nos conocemos Ya sé que quieres También quiero Se nota que los dos queremos Ya sé que quieres También quiero Se nota que los dos queremos Música 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 Sientes de amar También lo siento Miedo tiene de enamorarte Sientes de amar También lo siento Miedo tiene de enamorarte Debo vencer tu resistencia Será difícil conquistarte Debo vencer tu resistencia Será difícil conquistarte ¿Cómo haré para aliviarme? Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Alfonso Quintero Y Julio César Garbi Y no vistas Música Yo no sé cuál estrella me dio Ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma Y el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos Ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Que si aquí en esta noche No hay luna Ni luna eres tú Te prometo olvidar Cuando esté junto a mí Los recuerdos de aquella De mi momento Mis canciones sentidas Que no hablan de ti Soy un loco perdido Por tu corazón Un romántico en noches De enamorador Que esa es la realidad Que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Y de donde quieras Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos De viejas heridas Quisiera olvidar Las penas de amor Esta soledad Que me va a matar Esta soledad Esta soledad Que me va a matar Te quiero mucho Te digo Pero es muy rara La vida que va a mí viene Olvido No sé si pronto Me olvidas Te quiero mucho Te digo No sé si pronto Me olvidas Para el padrino De gran Martimilías Olvido Ay, pares Julio González Me la saluda Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle no pude y cañé Y en el alma guardaba un secreto me enamoré al fin Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Y si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los ojos Sé que tengo en tu alma guardado el lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, vine donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que más me tiene Olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Que vaina hoy me encontré Quizá al final del camino Aquel cariño que yo adoré La vi traer En su mirada perdida Tenía una herida que yo noté Hoy quieren saber de mí Tú no te acuerdas que aquella tarde morías de amor Hoy quieres saber de mí Ya no recuerdas que te alejaste Que me dejaste sin un adiós Y yo, solo mitigué el dolor Y yo, mitigué solo el dolor Y yo, solo mitigué el dolor Y yo, mitigué solo el dolor Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré No imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto Porque nunca más te pude ver Ay, mitigué solo el dolor Que llevaste a mi existir La vida que llevaste a mi vivir La calma sentí que me hacía morir La herida que dejaste sembrada Tú en mi alma La herida que dejaste sembrada Fueron noches sin luz Amanecer es lo invierno Sobre el camino que yo pasé Y hoy vienes tú Con frases lindas diciendo Que me has querido pero ya sé Yo sé que quieres de mí Que nuevamente te den la vida y el corazón Yo sé que quieres de mí Esta vez juro que no hay manera Que yo te quiero y te den mi amor Y tú puedes matar tu dolor Que yo, yo maté solo el dolor Y tú puedes matar tu dolor Que yo, yo maté solo el dolor Tú no notas en mis ojos Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto Y hoy pretendes que lo vuelva a hacer Ay, mi vida Hoy no te llevas de mí La vida no te llevarás de mí La calma no sé dónde curarás Tu herida no sé cómo salvarás Tu alma Para la linda Paola Alexandra Daza ¡Adiós! Con cariño le mandamos a Gustavo Pablo Guerrero La esperanza de los campesinos Rochi Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos Quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte por Dios No te contas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robarte y vivir ilusiones Y amor como el mío no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Oh, me deje llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás Oh, me deje llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te escribí? Y si quiero la respuesta Y si quiero la respuesta Tengo de ti Con un beso al fin Mi juventud Dame un beso y esperes más Oye, coño al abujo Llegarte en espejos de oro Y escribir tu nombre en el cielo y el mar Convertir desiertos en bellos jardines Y esculpir tu imagen en flores de azar Ay, yo quiero llevarte prendido en mi alma Y el resto del tiempo que pueda vivir Y cantarte versos por las madrugadas Para que tus sueños te hablen de mí Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más No me dejes llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás No me dejes llorar por ti Con un beso al fin Me consolarás Con tus manos aquellas cartas que te escribí Y si quiero la respuesta que no decís ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Ojalá que ellas te digan lo que soy de él Y ojalá que lo que buscan Dios me lo concedan Y un día no le hablo Tú me dejes tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más No me dejes llorar por ti No me dejes llorar por ti No me dejes llorar por ti Con un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso y esperes más Si tú me amaras un poquito más Un poquito más Un poquito más Yo te daría la felicidad La felicidad La felicidad Siempre me pasa lo mismo Y tú no me respondes Y si es grande tu cariño Entonces, ¿por qué lo escondes? Pa' engrandecer el amor Mucho hay que reflexionar Pa' que sea puro alivio Mucho hay que perfeccionar Se necesita un cariño Que ame más Se necesita un amar Que ame mejor Se necesita un cariño Que ame más Se necesita un amar Que ame mejor Se necesitan mil besos Que no de amor y ternura Se necesita un cariño Que ame más Que ame mejor Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor Si tú me amaras un poquito más, un poquito más, un poquito más Yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad Me siento muy confundido y tú no te das cuenta Y por más que yo te pido, tu cariño nunca aumenta Pa' embellecer el amor hay que saber cultivar El afecto y la pasión hay que saber combinar Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amar que ame mejor Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amar que ame mejor Se necesitan mil besos, llenos de amar y ternura Se necesita un cariño que ame más, se necesita un cariño que ame más, que ame mejor María Alejandra, linda Talalalalalala ¡Suscríbete! 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 Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Ahora somos puros y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque murié de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Y así se quieren Jalos, Sabateta Y Coman, Yai Y Viva y Y en el Toñito Con Humberto, Roy, Terey Y Coman Y en el Toñito Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza y ser para ti Tengo que ganarme a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me ahuisé Que aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver un tico Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te amo y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, te amo y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Para Azul y Leirán Lobos Te extraño ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! Verdad! Verdad!